El tema de la economía es que nosotros en el momento de que nosotros estamos preparando a un debate sobre la economía y la educación básica y el periodismo de la educación y la educación básica porque todos los participantes hacen esto. Tampoco tiempo porque no hay gente que por ahí se tiene que ver. que es muy importante. Sí, señor Manuel, es un problema de la asistía, como que el futuro no me ha dado mi archivo, no hay ni idea de existencia, todo lo que no me ha dado, no solo porque ni aportar en esta desigualdación, que no hay intereses, que no hay intereses, que no hay intereses, que no hay intereses, no hay intereses, que no hay intereses, no hay intereses, que no hay intereses, que no hay intereses, que no hay intereses. Por eso, no hay intereses que no hay intereses, sino que hay un grupo de la this y a cosas que nos muertos en las culturas y los niños, los que no hay los que no quedan las veces por, por, por el que viado de nuevo, se trae a un montón de Servicios y para, a nivel de la persona de la situación, mi necesito un llamado a los que también ni se van a poder tener la influencia de sus rígidos de la plantilla. La plantilla, la plantilla de todo, la plantilla. Los alimentos. Y los alimentos. la verdad que se que se ha venido con un pariente, con un pariente, con gente y también un pariente con el último que tiene su orden, una de las que se va a actuar, a su tema de el cañeto, con todas las instituciones, y se sabe de la manera que tenemos la toma de la gente, y se va a poner la toma de la gente, pero hay una medida que va a la ciudadana. Aquí, esa es la diferencia de la pariente, la pariente de la situación. y no, 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 no... Se lo dejamos de estar siendo presento y de estar viviendo como basado o como lo que se disita o como lo que también estamos haciendo las soluciones como lo que no me intento seguir con la guerra y que solo, cuando participan, también al... ¿Puedo pasar a ellos? Si, pues, ¿puedo pasar por aquí? Si, pues, se entran, ¿no? Porque se sienten, ¿no? Se sienten, ¿no? Se vayan, se vayan. Porque se intenta, se van a participar. Entonces, no va a ser el problema, tendo a la vida para ser directas, porque no puede haberla contrariedad, por ahí, si hay directas, la verdad de verdad, para participar, para ver el favor. Sí, son los que tienen los pauses, se han tratado con el conflicto en el planteamiento de que se conoce a una cosa y que es el elemento de la prensa de una planta de la Línea de la Ciudad de Lisabla, que han sido un saludo que para eso se hace que la propuesta de la Tierra cuando nos están los colegas que no nos trae, cuando nos están los competidores, se sentirán los tiendidos, los montes, los montes, los montes de la Tierra también no sé si hay que ir a participar de todo el mundo y que no le dan un momento de cómo tanto, que si uno les interesa, no les interesa, no les interesa, no les interesa. No les interesa, no les interesa. Sí. Se ha dado tanto cualquiera como este tipo y el otro tipo. A ver, cómo se le dice que tenemos que leer aquí. Yo te estoy dando el libro, yo te voy a seguir. Leo y Pancho, yo... me ha pasado dañito. Me ha pasado gracias por él. Pero bueno, no, no porque tengo aquí. En 10, la gente tiene un gran fútbol, y… no… no, 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 no? Pero, y por eso le está la guay. Y que dice, mira, la guay… no, no, se me hagas la guay, pero hay un placer en la guay. No, 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 vale, vale, vale. Y yo siempre lo que yo hago, y yo hago el placer, y yo no voy a tomar por dos dólares así. Porque lo tienes que darme la guay. No, 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 no. No, no. como lo siento le dirijan no preparanás Sin bit la bolsa no ya 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 y por eso en la oportunidad de tener una pangera y no hay más seguridad no es eso no es que así, no es tan bien no... no ¿no la verdad? y la verdad es que eso en verdad es que sí donde ya no vean, que no se vean, que se va a la seguridad. Con la atención de que estoy pensando en esta situación. En esta oportunidad vamos a poner, en este momento, el nuestro contacto nos va a poner en esta situación. Y ya no podemos hablar sobre este sitio. Ya no nos va a tener niña, 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 y también, pero eso lo que es lo que es lo que puedo entrar en la distancia, cosas que tienen que ir a poder hacer, todo lo que tengo, lo siento. Bueno... Pues sí, pero no lo he dicho, lo que nos falta, y qué nos siento. Y me llamo eso, y como amigo que me llamo, y cuando se puede hacer como las cosas, que me lo he preparado, que ahorita no sería ninguna de las plantas, que tengo una vaca, que no me quito de desprender a ver, las personas todas hechas, no hay ninguna carrera de las otras, pero ya está, 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 ¿Qué es lo que se siente? Por eso me parece que ya no se ha tenido una manera propia de que se puede decir que se va a formar un chico y no lo tengo, no puedo hablar. ¿Y qué es? ¿Y qué puede aportar a decirle a su persona? ¿Qué quiere decirle a su persona? Eso es como un gran tipo de paz del patente de la iglesia. Pero bueno, hay que estar muy seguros. Acá que hay que mirar y mirar a punto de la cuenta de la economía. Primero, primero me voy a hablar con el tema de la economía. No, 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 no. No, 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 no. Tengo un trabajo de las personas. Tú elegir kepada el tema de la economía, lo mejor, que es un tema de la economía, lo mejor. Se ha vuelto al ojo. Y de nuevo seré en el ojo, y de nuevo. Pero, ya lo que era, yo estaba interesado. Y me he puesto la misma voy, y de nuevo, y, por lo menos, y hubiera mismo, no me he puesto. Y, bueno, yo ya lo tengo, de ver qué me parecía como un largo plazo, 上 y demás siegan. ¿Como es algún awfullempper? Sí, aquí tiene' el buque voleibus. Sí, aquí van las hojas de fichas de la droga, sí, sí. No es que no sea más que nada podemos desagerar, yo con el control de Kenny, el proposed del light van a la inc 생각이 más lejos de Laura Grocesesas, ¿no? No me lo tengo que посмотреть desde la siguiente pregunta sobre cada pregunta No, 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 no. 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 No, 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 no.